Hola gente, estaba pensando en qué traer al canal y tras revisar mis pendientes, ninguno me convenció. Es que, eh, pereza. Pero di con algo que me causó mucha gracia y a la vez me hizo preguntar si quienes hicieron esto están bien de su cabeza. Doujinshi encabezado por Jesomaru, colaborando con Yupon, Yoko y otros artistas que se animaron a participar como Lede, Kuro, Komuya, Komunya, Komunya, Natsushina, Replus y Rateruto o Raitruto. Estas personas nos presentan el Doujinshi titulado Ebi Free So... ¿Cómo se lee esto? Ebi Free So Yuki Anthology, llamémosle el Doujinshi del Camaroncito. ¿De qué trata este trabajo? No sé qué les habrá puesto en el título y la miniatura, pero aquí les va un poco de contexto. Una ostra y un camarón frito se preparan para su futura unión dentro del estómago de quien quiera que los devore. Anhelando, por el amor que sienten entre ellos, que llegue pronto ese momento. La salsa tártara y la salsa de soya sienten celos por la unión de esta pareja de mariscos, pues ellos desean estar en su lugar. La salsa tártara con una actitud amenazante se acerca al camarón y de pronto, este último es rociado en limón por... el limón. Este cuenta que lo ha estado observando desde hace tiempo. El camarón suplica al limón que pare, pues su gran color frito es su orgullo y felicidad. A pesar de ello, este se excita y goza ser rociado con limón y salsa tártara y de soya. The fuck. Otros camarones están a punto de ser devorados. Uno de ellos pregunta al otro si tiene miedo. El otro responde que sí, aunque poquito. Se coquetean y nos cuentan cómo es que se conocen incluso cuando nadaban por los océanos. Creían que el mundo no aprobaba su unión, así que ellos se decidieron a no escuchar lo que el mundo opina de ellos. Con su rostro, abre la cobertura frita de su amante, dejando al descubierto su roja, jugosa y sensual piel. Amigo, qué cara. Ambos tienen el acto coital y durante el proceso son devorados por alguien, pero no en vano, pues ahora eran uno solo. Otras historias acompañan este trabajo, como una en donde otra camaroncita estaba siendo transformada en tempura, pasando por varias torturas llevadas a cabo por los utensilios y herramientas de cocina como cuchillos y tenedores. Finalizando con una parodia del Kamasutra, pero con camarones. Sí, yo tampoco sé qué demonios acabo de ver, pero está chistoso. Digo, sí es demasiado fetichista y enfermizo, pero es un trabajo para distraerte un rato. No es que estas personas sientan placer por la comida, o bueno, por comer algo rico sí, pero no lo ven de manera mañosa o perversa. Ya si lo lee alguien y se ve atraído por esto, pues entonces sí que enfermo. De hecho, al final del doujinshi dicen que si este trabajo hizo reír a alguien, entonces valió la pena hacerlo. Y estoy de acuerdo, al menos a mí sí me causó gracia. Es tan bizarro que es gracioso. Algunos dirán que este trabajo es una miércoles, una burla, una marranada enfermiza y razón no les falta. Pero hay que ver las cosas como son y para lo que están hechas. Esto es casi el equivalente a una película como La Fiesta de las Salchichas. ¿Y me van a decir que eso no es enfermizo? La mera idea de que alimentos tengan relaciones es demasiado turbia y repulsiva, pero en estos trabajos, La Fiesta de las Salchichas y este doujinshi, esa idea es llevada a cabo no para satisfacer la necesidad de un público degenerado, sino para hacer reír al público en general. No sé ni por qué trato de justificar esta obra, pero bueno. Como tal, el doujinshi tiene un bonito dibujo, carece de un buen guión, son solo minis historias de amor entre mariscos. Por ser diferente a lo que hemos revisado en el canal y por hacerme reír, le doy un 5 de 10. Ustedes saben que no suelo hacer videos largos, así que va siendo hora de ir cerrando este video. Aunque sí me gustaría comentar un par de cosas más antes de pasar a la pantalla final. La primera de ellas es que pueden seguirme en mi Instagram, para ver otro tipo de contenido que no suelo subir aquí. También retomé otra antigua página de Instagram de Metal y Rock que tenía, así que si quieren ver recomendaciones de bandas, reseñas de discos, etc. Pueden seguirme usando el enlace que encontrarán en la descripción de este video. Y ya por último, pueden unirse al servidor de Discord por el enlace que también se encuentra en la descripción. Ahora sí, me despido. Nos vemos en otro día con un nuevo video. Adiós. ¡Gracias!